La responsabilidad social universitaria, como cualquier otra, puede ser empresarial, puede ser médica, puede ser institucional, entonces abarca todo el seno de las universidades en lo que es la ética y la responsabilidad social. Es decir, el papel que juegan las universidades en temas socialmente responsables. El papel que deberían jugar, además, no solamente ser centros académicos, sino centros donde emanan muchas políticas no escritas sobre responsabilidad social. ¿Hay una política de integración en este sentido de todas las universidades de Latinoamérica? Tendría que haber, tendría que haber. Estos congresos nos unen, pero son acciones aisladas muchas veces, están separadas por diferencias culturales, básicamente. Y lo que pasa es que estos países latinoamericanos tenemos tantas necesidades, tantos problemas sociales, que a veces no pensamos en el medio ambiente, a veces no pensamos en los propios estudiantes, no a veces pensamos solamente en acciones que provienen de lo político o provienen simplemente de espasmos de algunas personas o de algunas instituciones. Tendría que haber una mayor integración. Pero, de hecho, hay buenos pasos, se ha comenzado y estamos en redes muy grandes donde podemos trabajar juntos. ¿Es muy grande la brecha, la distancia entre la realidad y la realidad inmediata y el discurso de la teoría? Sí, hay diferencias. Una cosa es decir Brasil, Argentina o México y otra cosa es decir Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, donde somos países empobrecidos y recursos faltan en todo lugar, donde se puede escoger cualquier región o zona donde se necesiten acciones de responsabilidad social, que no le competen solo al gobierno, al gobierno de turno, sino a todos los sectores involucrados, donde tienen que trabajar aunando esfuerzos, las universidades, donde tienen que trabajar las empresas, donde pueden trabajar los estudiantes si tuvieran también propósitos comunes. Nos encantaría ver una integración a todo nivel, como ocurre tal vez en países más adelantados. Tenemos un largo camino para trabajar, pero creo que vamos bien.